Profesor Traigo Miñando, continuamos ahora aquí en honor a nuestro precursor Francisco de Miranda. Somos los niños que me les canta a Francisco de Miranda. Somos los niños que me les canta a Francisco de Miranda. Hoy nos recordamos como si viviera, porque Miranda fue quien trajo la bandera. Hoy nos recordamos como si viviera, porque Miranda fue quien trajo la bandera a Venezuela. Somos los niños que me les canta a Francisco de Miranda. Somos los niños que me les canta a Francisco de Miranda. Desde el corazón sale esta parranda, para rendirle este homenaje a Miranda. Desde el corazón sale esta parranda, para rendirle este homenaje a Francisco de Miranda. Somos los niños que me les canta a Francisco de Miranda. Somos los niños que me les canta a Francisco de Miranda. Nuestro precursor nació en Caracas, pero su muerte se produjo en la cárcel de Caracas. Somos los niños que me les canta a Francisco de Miranda. Somos los niños que me les canta a Francisco de Miranda. Gloria al héroe inmortal que descansa.